Los surrealistas ensalzaban el amor loco, es decir, aquellas obsesiones afectivas que, por imposibles, irrealizables o ilógicas, eran, decían ellos, las más venerables, las más admirables, las más poéticas. Esta noche, Leonardo García Tzau y yo repasaremos las historias de amor del cine iberoamericano en las que, como escribió André Breton, los poderes del azar se burlan de la verosimilitud. También repasaremos la trayectoria del cineasta mexicano Amat Escalante, hablaremos de la presencia iberoamericana y femenina en la próxima edición de La Berlinale y, como siempre, haremos un in memoriam a los cineastas iberoamericanos recientemente fallecidos y, como es costumbre, les daremos nuestras recomendaciones de estrenos en salas y en línea. Acompáñenos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más en Encuadre Iberoamericano. ¿Cómo estás, Leonardo? Bien, Fernando. ¿Y tú? Bien, también. Gracias. Pues, en tanto este mes se celebra el Día del Amor y la Amistad y en tanto el género romántico es amplísimo hablando de cine, quisimos darle un pequeño giro y abordar aquellas películas en donde se habla de amor, en donde los protagonistas viven una historia de amor, pero llevado al límite y al extremo, como ya anticipamos, que es como se conoce a veces el llamado amor loco, que es difícil de definir. Nosotros mismos tuvimos ciertas discusiones al respecto, ¿no? Sí. Bueno, creo que la definición perfecta es una película que no es iberoamericana, que es vértigo de Hitchcock. Digo, si alguien tiene dudas sobre qué es el amor loco, bueno, el amor que tiene James Stewart para Kim Novak en esa película es la perfecta definición del amor fun, ¿no? Es un amor que rebasa todas las normas sociales, que rebasa lo correcto, rebasa lo... Y que tiene un ingrediente de locura, digo, parecería que es obvio en tanto, sí, es amor loco, pero no es nada más porque los protagonistas se enamoran, sino porque suele ser producto de los celos, de la patología, de la sesión. La actividad sexual desmedida, ¿no? También hay esas cosas, ¿no? De que la actividad sexual lo lleva al delirio. Decíamos que acaban mal, entonces tú me decías, pues, casi siempre, ¿no? Los amores acaban mal, casi siempre. Y sobre todo en el cine, porque pues ya se sabe que el cine sobre relaciones apacibles, pues a veces no da tan buen material. Casi siempre el amor en las películas para ser atractivo es un amor turbulento. Sí, sí, sí. Y bueno, en el cine iberoamericano ha habido ciertos directores que se han especializado. En España hay varios. Yo creo que en España, después de la represión que significó el franquismo, la respuesta del cine fue decir, bueno, ahora vamos a hablar de un sexo, pero... Y de un amor muy turbio y muy delirante y muy, ¿no? Y es el caso de Almodóvar, ¿no? Sí, casi, yo creo que casi todas sus películas, ¿no? Tienen este elemento. Tratan de un tema de amor tóxico. Sí, sí. No todas, pero sí las principales tienen ese elemento como enfermizo, ¿no? Sí, a veces, por ejemplo, en varias películas suyas, en donde se habla de este amor de los directores de cine dentro de las películas por los personajes sobre los cuales proyectan a otras personas de su pasado, como es el caso de La Mala Educación. Sí, sí. O si no, en películas como Átame, que incluso ya pueden ser consideradas políticamente incorrectas. Correctísima. O en Kika, que ya habíamos mencionado en el programa pasado, ¿no? Que hay una violación chistosa. Que sí, que ya ahorita, solo la frase violación chistosa. Chistosa ya es, sí, prohibitiva. Pues porque los personajes mismos, no hay personajes de Almodóvar moderados y por lo tanto sus... El exceso es parte de su naturaleza, sí. Otro director español que le gusta es Vicente Aranda. Vicente Aranda tiene varias películas que hablan de ese amor turbio, ¿no? El amor, este... El mío. La muchacha de las bragas de oro. Incluso tiene una versión de él. Bueno, para acabar pronto, tenemos que decir que Buñuel es prácticamente el inventor del amor loco en el cine. Desde su primera película, Un perro andaluz, ya estaba el tema, ¿no? Pues sí, porque como decíamos en la introducción, es algo que los surrealistas ensalzaron, ¿no? Ensalzaron, sí. Como el único amor que valía la pena vivirse. Porque si no, pues, ¿cuál era el punto? Claro, el chiste. Sí, y Buñuel desde su primera hasta su última película trató el tema del amor loco, ¿no? Pienso en Viridiana y supongo que también dentro de todas las cosas que es la película, además de Blasfema y además de todo esto, pues, también es... Hablando de vértigo, ¿no? Que tienen algo en común que es... Tienen algo en común ese amor por alguien. Necrofílico. Exacto. Sí, que ya es como el colmo, ¿no? La necrofilia es como ya el último punto del amor loco, ¿no? Un alaco, el canibalismo, pensando en Caníbal también. En Caníbal, sí. De Martín Manuel Cuenca, que bueno, no es que se enamorara de las mujeres, pero... Había un componente erótico en eso, ¿no? Sí, sí, casi. El devorarlas. Ay, no sé si estamos ya saliéndonos del tema, pero pues sí, muchos asesinos seriales quieren a veces poseer a sus víctimas, a las mujeres que desean de esa manera. Ya nos salimos un poco del tema, quizás. Pero sí, pero volviendo al amor loco, en Latinoamérica creo que es menos común, ¿no? Qué raro, ¿no? Sí. Porque también, vamos, somos países en donde las pasiones... Son arrebatadas. Son arrebatadas y se viven y se expresan y... Pero creo que nos acercamos más así al melodrama, ¿no? Tal vez. El melodrama y nos gusta, digamos, el amor puro, ¿no? La esencia del amor y... La idealización. La idealización, sí. Pensaba que aquí es el equivalente en México al Almodóvar en España, hablando de casi el representante del amor loco, pues sería Arturo Ripstein, ¿no? Sí, Arturo Ripstein es el que más ha circulado por esos caminos y lo ha hecho muy bien. Creo que tiene películas notables en ese sentido. Digo, desde luego es un tema que le obsesiona. Y no sé, pensaba que otra forma de entender el amor loco es el que comparten estas parejas a quienes uno si ve de fuera no entiende por qué están juntos. Se pelean, se reconcilian, el llamado amor tóxico, relaciones tóxicas, ¿no? Pero en donde pareciera que eso es lo que los mantiene juntos, el ciclo. Sí, que el pleito es parte de su... De lo que los mantiene juntos. De su esencia, sí. O de demostrarse su amor, el cariño que se tiene, por así, un cariño extraño. Sí, cosa que se vio, por ejemplo, en Mentiras Piadosas. Era el perfecto ejemplo de lo que tú estás diciendo. Tiene una pareja que, bueno, se la pasaba en el pleito y en la recriminación y en la escena de celos y tal. Y eso lo retoma después Ripstein en su última película. De hecho, es como Mentiras Piadosas varios años después. El diablo entre las piernas. El diablo entre las piernas, sí. Sí, pues muchas películas de Ripstein hablan de estas relaciones en donde incluso por eso los diálogos de Pasalicia, García y Diego, se prestan para eso, ¿no? Porque son tan... Muy cargados. Ajá, de insultos y de todo. Sí, insultos muy, a veces muy procaces, ¿no? Sí. Pues directores contemporáneos mexicanos tal vez no se han inclinado tanto por ese tema, ¿no? Julián Hernández, que hace cine LGBT. Que tú más. Y en donde sus relaciones siempre son tortuosas, obsesivas. Los personajes se desean y se anhelan, pero no se me ocurren muchos más. A lo mejor en esta omisión estoy dejando ir a varios. Alguien, sí. Lo que pasa es que el cine mexicano se ha ido por otra vertiente más, ¿no? Más por la violencia y por el amor, ¿no? Me preguntaba si en el caso de Ernesto Contreras, Las Oscuras Primaveras... Sí, Las Oscuras Primaveras tiene ese elemento, ¿no? El amor entre el personaje de Jaspik y... Tirene Azuela. Tirene Azuela, que es básicamente sexual, pero no se puede cumplir con los compromisos de uno y otra. Y que, bueno, nos lleva a una especie de clímax así muy apasionado, ¿no? Y a una tragedia. Una tragedia en Ciernes, sí. Sí, también Natalia Beristáin en Los Adioses trató el amor este... Entre Rosario Castellanos. Entre Rosario Castellanos y Ricardo Guerra, que era bastante patológico, ¿no? Porque era evidente que el personaje de Guerra era infiel, era... Represivo. Sí, exacto. Tenía celos profesionales. Tenía celos de ella y aún así ella siempre le profesaba una especie de amor, de amor loco. Hasta que ya no. Sí, sí, sí. Sí, pues, no sé. Creo que nosotros somos más tendientes al melodrama y en el melodrama hay como válvulas de escape. Estaba pensando en la época de oro, del cine de oro, pues, tampoco, porque, bueno, era tan exacerbado de todas maneras, pero era parte del estilo de actuación. No era necesariamente que los personajes se salieran de la raya, por así decirlo, ¿no? No, por ejemplo, el caso de Enamorada es un amor puro, ¿no? No es obsesivo ni enfermizo, es simplemente el amor, el flechazo que le da Pedro Bendariz cuando ve a María Félix, ¿no? La infatuación. La infatuación. Entonces, de ahí en adelante, pues, es el cortejo, a veces medio bruto, el que él hace, pero que corresponde a su oficio, digamos, de general revolucionario, ¿no? Pero, así es, no sé, hay otras películas que creo que representan mejor este amor que el que estamos intentando definir, son las películas que elegimos como nuestras favoritas. Y que vamos a ver a continuación. Así es. Entonces, vamos a hacer una pausa y al volver vamos a hablar de nuestras respectivas favoritas del amor loco en el cine iberoamericano. Quédense con nosotros. ¿Qué tal? Estamos de regreso y como lo anunciamos vamos a proceder ahora a decir nuestras películas favoritas del tema del amor loco en el cine iberoamericano. Yo empiezo con mi quinta, es La flaqueza del bolchevique de Manuel Martín Cuenca, que ya habíamos hablado de su filmografía hace poco. Y es una película que tiene ese lado enfermizo, es decir, es un hombre que se obsesiona por una chica adolescente, ¿no? Que no pasa de eso, no hay amor físico desde luego entre los dos, pero sí es una película de esta obsesión, una lolita española, una lolita madrileña. Sí, sí, yo adelanto que voy a hablar, que yo también la elegí en mi tercer lugar, pero de una vez aprovecho para decir que además es una película atípica de amor loco porque su tono es muy contenido, justo por lo que dices. No hay amor físico porque habría sido muy escandaloso aún entonces, pero es muy latente lo que está pasando entre ellos. Y para el espectador es inquietante, es inquietante y sabes que es imposible, no puede pasar nada entre ellos. Y además muy bien interpretada por Luis Tosar, que es el hombre mayor que se enamora de esta chica, muy bien interpretada por María Valverde también. Sí, ella está increíble. Está increíble, tiene un magnetismo, tiene una atracción que incluso uno como espectador lo siente. Y es como mayor a su edad, ¿no? Mayor no físicamente, sino... Madura emocionalmente, sí. Sí, te das cuenta de que él está incluso atraído por ella, no solamente por lo hermosa que es, que es muy bella, sino porque parece ser más sabia y más sensata que todos los del resto. Sí, siempre está más adelante de él, ¿no? Ella sabe que le miente, sabe qué decir, siempre está unos pasos adelante de lo que él está tramando. Sí, es una Lolita, pero sin el elemento sexual. Exacto. En pantalla. En pantalla. Bueno, Lolita tampoco lo tenía, pero... Pero... Pero era más explícita. Sí. Pues bueno, mi número cinco, yo escogí un segmento de Amores Perros, que es el de Octavio y Susana, son los personajes que interpretan Gael García Bernal y Vanessa Bauche, sobre todo por la parte de él, ¿no? Él en el momento en el que decide que quiere robarse a la esposa, robarse emocionalmente a la esposa de su hermano, a la mujer de su hermano, pues es cuando empieza a cometer todas estas... Esta cadena de decisiones desafortunadas, ¿no? Pelear al perro, escapar, quiere convencerla de que se vayan lejos. Ella nunca está del todo convencida. No. Pero a él no le importa. No es un amor... No es del todo correspondido. No. Pero aún así, él está dispuesto a perderlo todo. Y la escena... Creo que ya vieron Amores Perros y si no se las voy a echar a perder, lo siento. En donde finalmente, pues, ella lo deja plantado en la estación de autobuses. De autobuses, sí. Él nunca pierde la esperanza. La esperanza, sí. Ya sin perro y casi muerto. Exacto. Bueno, mi cuarta es Amantes de Vicente Aranda, del que habíamos mencionado en el segmento anterior, que es una historia basada en un hecho real, un hecho escandaloso que ocurrió en la España de los años 50, en la España franquista, y la represión es muy importante en este caso, ¿no? Porque es un amor, es un triángulo amoroso. Es un hombre interpretado por Jorge Sanz que se enamora de... Bueno, tiene una novia santa, que es Maribel Verdú, pero se enamora de su casera, que es Victoria Abril. Que Victoria Abril lo engatusa y además lo seduce sexualmente. Es decir, la actividad sexual entre ellos dos es muy importante en la trama, sobre todo en el contraste entre la novia que quiere llegar virgen al matrimonio y la viuda que es toda pasión. Es una película que yo la recuerdo haber visto en Berlín, donde ganó Victoria Abril mejor actriz, ganó el Oso de Plata, y además ganó después el Goya mejor director y mejor película en su año. O sea, fue una película muy exitosa, además, en taquilla. Es una película que recuerdo viendo, la he vuelto a ver, porque en México nunca se vio, que yo sepa, ¿no? No, no creo, creo que no. Tal vez ahora se pueda conseguir. Hablo nuevamente de ese tema que hemos... Dicho una y otra vez, que no sé, es suficiente la distribución nunca, ¿no? Sí. Pensaba ahorita que decías esto de la tercera en Discordia, pues, no estamos hablando de cine negro, pero generalmente la fe en fatal y el protagonista siempre tienen una historia de amor loco, ¿no? Sí. En donde ella lo convence de algo totalmente inconveniente. Y él acepta nada más por enamorarse de ella. Y pierde todo, si es que alguna vez lo tuvo. Bueno, mi segunda, mi cuarta película, también es un segmento... De chaza. Estoy... Estoy desgazando. Es la última... Es el último segmento de relatos salvajes. De la boda. Sí, en donde, bueno... También por celos. También por celos. Por celos, sí. En donde la novia, en plena boda, se da cuenta de que ha sido engañada, pero tiene que... La mujer con la que ella está presente. Está presente. Sí, sí, sí. Con la invitada. Pero tiene este componente que decíamos, que es que al final... Bueno, a mí, además de que es muy gracioso parecería, uno esperaría que va a terminar mal, porque, bueno, la boda termina muy mal, pero al final ellos se reconcilian también de manera casi bochornosa para los invitados. Entonces, ya sé que soy la que siempre he hecho perder las películas, siempre ya me la han reclamado. Pero, bueno, lo que quería decir es cómo pareciera que eso los va a unir más, ¿no? Es una... Se ve que es una pareja que posiblemente va a tener una vida llena de estos excesos y eso la va a mantener unida, ¿no? Sí. Bueno, mi número tres de la ley del deseo de Almodóvar, que yo ya había mencionado o ya había puesto en mi lista cuando hablamos del cine LGBT. Que es una de mis favoritas de este cineasta, que es también... es un amor loco gay, ¿no? Es la obsesión que tiene el personaje de Antonio Banderas por el director de cine que interpreta Eusebio Poncela y que le hace la vida de cuadritos con tal de... Y es capaz de llegar a crímenes, ¿no? Con tal de seducir a su objeto del deseo. Sí, pues es como película terminal del cine de Almodóvar, ¿no? Sí, sí, claro. Es como pídar de toque de su cine. Sí, sí, sí. Los acosadores, pienso en los stalkers y para no caer en anglicismos, pues los acosadores son... Los acosadores, sí. ...participan un poco de esta definición, ¿no? Del amor loco. No, claro. Los acosadores son parte de su... Parte de su metodología es seguir al objeto amoroso y seguirlo y seguirlo y seguirlo y seguirlo a pesar de que... Idealizarlo y... Idealizarlo, sí. Mi número tres ya la comentamos, que es la... es la flaqueza del bolchevique. Bolchevique. La puse en... no me acuerdo qué otro tema, pero la he puesto siempre en primer lugar. Por eso esta vez decidí ponerla en segundo lugar para variar un poco. Es una película espléndida que ya hemos mencionado muchas veces sobre un personaje paranoico y celoso, posesivo, que interpreta magistralmente a Arturo de Córdoba. Bueno, pues yo ya la puse en mi primer lugar. Y también la he puesto en mi primer lugar de muchas otras películas. Sí, sí. Es mi... creo que es mi película favorita del cine mexicano. Ajá. Así que pues ya con eso... Digo todo, pero pues sí, cubre todos estos aspectos y además es... Siempre me ha hecho gracia que Buñuel dice que es con el personaje con el que más se identificaba. Porque él era muy celoso, ¿no? De su mujer. La tenía encerrada. Allá no la dejaba salir. Entonces, qué... qué... qué cosa más, qué confesión tan perturbadora. Sí. Y bueno, pero... Y curiosamente, hablando de Vicente Aranda, él hizo una especie de remake que se llama Celos. Ajá. De... con la que... en la que Daniel Jiménez Cacho, haciendo acento español muy convincentemente, la hace de un señor que cela a su novia con la que se va a casar porque descubre una foto en la que ella está con un hombre, con otro hombre. Entonces, él se obsesiona por saber quién es ese otro hombre con el que ella estuvo antes y lo lleva, claro, a las últimas consecuencias, ¿no? Entonces, obviamente está inspirada en él. En él. Ahora que mencionas a Daniel Jiménez Cacho, pues, Profundo Carmesí, Arturo Ripstein, que creo que no mencionamos, pues también es una... No, es que es mi número uno. Bueno, pues ya... ya metí el gol, pero pues bueno... No, sí, ya, a esa vamos. Profundo Carmesí es de mis favoritas de Arturo Ripstein, vaya que me gustan muchas de sus películas, pero esta tiene algo especial porque sí es un amor enfermizo y turbio y tóxico, pero hay amor y es muy conmovedor, ¿no? La relación entre Regina Orozco y Jiménez Cacho es totalmente disfuncional. Ella lo cela, él la engaña, ella siente celos de las viudas con las que él finge tener un matrimonio y por eso ella también responde con violencia al asesinarlas, ¿no? Digo, está basada en... es una especie de segunda versión de The Honeymoon Killers, se llamó en México Amantes Sanguinarios de Leonard Castle, donde se daba la misma trama, ¿no? Una pareja que embaucaba viudas o mujeres solteronas para robarlas y asesinarlas. Que estaba basada más en un caso real, ¿no? En un caso real, sí. Y creo que la de Arturo sí consigue lo que la de Casino, que era ese sentimiento amoroso que priva sobre todo en la última escena, que a mí me conmovede muchísimo, que es donde los fusilan, ¿no? Otro spoiler, ¿no? Otro spoiler, pero bueno, ya la película es muy vieja. Y este... y como ellos aún en su último momento todavía se declaran el amor que hay entre ellos. Sí, porque además se muestran vulnerables en distintos momentos, ¿no? Sí. Le cae el peluquina, le escacho todo el tiempo. Es decir, ninguno de los dos es realmente dominante, ¿no? Los dos siempre están como dependiendo del otro para existir. Sí. Y nos saltamos mi número dos, que es de Ripstein. Ah, claro, perdón. No, está bien, está bien, porque es el mismo director que es... La película es... Así es la vida, que en realidad está basada en Medea, la tragedia de Medea. Que es otra de mis favoritas de Ripstein. En donde una madre, pero bueno, trasladada al contexto mexicano, sucede en un vecindario, en donde una madre interpretada por Arcelia Ramírez, pues, loca de celos, por haber sido abandonada, pues, decide asesinar a los hijos de la pareja. Y esto no es un spoiler, porque es una tragedia. Es una tragedia bien conocida. Es decir, creo que es el punto más alto al que puede llegar el rencor de una mujer, ¿no? El punto de sacrificar a sus propios hijos. Muy buena actuación de Arcelia Ramírez, como la Medea moderna. Además, fue la primera película digital en Latinoamérica. Sí, sí, sí. Una película, además, muy juguetona en términos formales, ¿no? Arturo juega con el metacine y con... En fin, con muchas... El coro griego son los vecinos de la vecindad, hasta muy bien adaptada. Sí, pero además recuerdo que creo que hubo problemas hasta para revelar el negativo, porque no había laboratorios en Latinoamérica en donde... Claro, sí tuvo que ser en Estados Unidos. Bueno, no había negativo, justamente, sí. Para pasarla a 35 milímetros. Sí, sí, fue innovadora en su momento. Y pues ya, bueno, mi número uno es él, que ya... Ya, ya, que ya comentamos en ella. Ajá, que retrata una mente retorcida. Y a propósito de eso, vamos a hablar adelante, tiene que ver un poco de la trayectoria de un director mexicano, que es Amat Escalante, que retrata las calles de Guanajuato, casi con la misma, sobre todo en algunas de sus películas, con el mismo nivel de torcedura, existe esa palabra, sí. Sí. Que lo hacía Buñoel en la película Él, en donde incluso el trazo de las calles parecía tener que ver con la mente del protagonista. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso por la filmografía del mexicano Amat Escalante. También vamos a hablar de los cineastas fallecidos en el mes pasado, en nuestro In Memoriam. Y también vamos a presentarles una cápsula realizada por el Canal 22, una entrevista con el director portugués Pedro Costa. Pues estamos de vuelta y vamos a hacer el repaso de la filmografía de un director mexicano. Yo creo que es de los más importantes directores mexicanos contemporáneos. Sí, sin duda. Con más reconocimiento afuera. Pero independientemente de eso, creo que tiene un cine muy... Tiene un... Muy claro lo que quiere decir. Sí, sí. Y formalmente también tiene su estilo. Comenzó siendo identificado como uno de los pupilos de Carlos Reigadas. A mí incluso me gusta mucho más el cine de Amat que el de Carlos Reigadas. Estoy de acuerdo. Y pues empezamos a hablar de él. Él se inició con un corto que se puede ver en YouTube, si lo quieren ver. Ah, yo no lo conozco. Que se llama Amarrados. Y lo menciono solo porque hace un momento dije que tenía esa vinculación con Buñuel. Tiene como casi un tono surrealista. Habla de un chico que está literalmente amarrado, pero en tanto inhala pegamento, su mente vuela. Y a la vez deja ver temas que después se van a ver reflejados en la filmografía posterior, como es el abuso sexual de personas hacia niños o jóvenes sin recursos. Es algo que una y otra vez se asoma en su cine. Ese es un cortito que se puede ver ahí. Pero su debut fue otro. Con sangre, en el 2005. Que es una película muy tosca. Todavía es como, digo, sí se nota que es su primer película. Es una película minimalista. Donde la vida muy aburrida de dos personajes nos la muestra así, tal cual, sin cortapisas. Y es muy de esa escuela todavía, ¿no? De la escuela en donde se trataba un poco de ser como el cine de Carlos Reigados. Sí. En donde en los encuadres aparecen cortadas las cabezas de los protagonistas. El sonido de las cosas como, no sé, el crujir de una envoltura de papas a propósito opaca. Los diálogos es como para irritar al espectador. Como decir, esto está mal filmado, pero pues por supuesto es deliberado, ¿no? Es una película muy provocadora, ¿no? De hecho, anecdóticamente te tengo que contar que cuando estaba en competencia en el Festival de Tesalónica y yo estaba en el jurado con Vittorio Storaro, el presidente del jurado. Nada que ver, ¿no? ¿Eh? Nada que ver. Y él la odiaba, ¿no? Digo, ahora ya no es secreto lo que pasó en ese jurado. Ya no voy a ser indiscreto, voy a decir lo que pasó. Entonces, pero al cineasta estadounidense, Lodge Kerrigan le gustaba, a mí también. También, entonces hubo una primera manifestación de nuestro gusto por sangre y Natasha Reynier, la actriz belga, dijo, es que la película me irritó tanto y la recuerdo tanto que tengo que votar por ella. ¡Ay, qué honestidad, ¿no? Sí, digo, si tiene algún valor es ese, porque me irritó, me molestó profundamente. Entonces ya ganamos el número y le dimos el premio a Matt. Pues sí, yo creo que eso a veces es lo que hay que tomar en cuenta. No necesariamente una película te tiene que gustar, sino que te toca algo. Algo, sí. La última secuencia es buena, ¿no? No sé si la recuerdas, que es cuando el protagonista va a buscar a su hija a un basurero porque la hija se suicidó en un motel. Sí. Y hay una secuencia larga en donde se ve que hay personas emborrachándose, un pleito, o sea, es muy de Amate, eso ya también va a ser, ¿no? Donde un plano secuencia que va registrando cosas terribles, pero no es el principal motivo. El principal motivo es otro y eso, bueno, ya te da idea un poco de lo que es México en general, ¿no? Sí. En lo que ves, de reojo ves cosas terribles porque están ahí presentes siempre. Sí, claro. Y su siguiente película, Los Bastardos, que estuvo en Cannes también, digo, Sangre estuvo en una cierta mirada y Los Bastardos también, repitió en esa sección. Fue una película que hizo más o menos con el tutelaje de Bruno Dumont. Sí. Porque a él le gustó el guión, lo trabajó con él y sí se ve ya la influencia de esta ola de directores franceses tremendistas, ¿no? De, bueno, se va a ver sobre todo en Ellie. Sí, claro, pero esta es una película sobre dos trabajadores ilegales en Estados Unidos que viven de, haciendo chambas, ¿no? Mal pagadas. Mal pagadas, sí. Increíblemente explotadoras. Y luego hay la intrusión de estos dos en la casa de una ciudadana norteamericana que vive con su hijo. El hijo se va y entonces ya se quedan ellos dos con la gringa, ¿no? Y ahí suceden cosas. Pues sí, yo una vez entrevisté a Mal sobre esta película y le decía que me parecía que era la única película sobre migrantes en donde no los idealizaban, ¿no? Hasta el momento, porque, bueno, hay razones por las que se comportan como tal, pero no son estos siempre víctimas. Sí, no son desvalidos. No, o sea, se muestran los problemas de ambos países, ¿no? Vamos, lo que los empuja a ellos a tener que trabajar así, pero también la gringa es una mujer abandonada por el marido que siente que puede pagar todo. Todo el hijo también se la pasa con los videojuegos, a propósito de que ahora se culpan los videojuegos de todo, ¿no? Es equilibrada en ese sentido, a pesar de que es excesiva en otros. Sí. No tiene una mirada tan maniquea sobre el migrante mexicano, ¿no? Exacto. Lo cual, pues, me parece mucho menos condescendiente que otras películas. Ahora aquí, como decía Chabrol, si sale un arma de fuego, quiere decir que alguien la va a usar tarde o temprano. Entonces, sí, aquí hay una escopeta que va a tener un efecto realmente tremendo. Es un momento de violencia muy, muy importante. Que se detona por la paranoia de uno de ellos. No sé si recuerdas que están drogados. Sí, están drogados y ven en la televisión una escena de cops, esta serie de televisión gringa. Y entonces al migrante se le despiertan estos terrores y sin haber otro motivo, pues, hace funcionar su escopeta. Exacto. Bueno, está el episodio del Curas Nicolás Colgado en la película de Episodios Revolución. Le gusta a él y que es la que más me gusta hasta la fecha de todas sus películas. Ya le hemos comentado varias veces en este programa. Es sobre el efecto que tiene el narco sobre una familia de provincia muy humilde y cómo devasta a la familia, cómo la destruye. Sí, y habla también ya desde entonces de la colusión entre el ejército mexicano y el narco. El narco, sí. La volví a ver para el programa, hacía mucho no la veía y es muy buena. No, es buenísima. Realmente es muy buena, todos los cabos se atan. Hay una escena que me perturba mucho, que es el protagonista, que es Armando Espitia, tiene que deshacerse de una bolsa de cocaína que su hermana escondió en la casa y la baila hecha a un estanque en donde hay una vaca, no sé si recuerdas, una vaca que no puede salir. Y por algunas razones esa escena es tremenda porque te habla como de todo lo absurdo que está sucediendo alrededor, aunque no tenga nada que ver con la narrativa principal, ¿no? No, claro. Una vaca estancada y llena de cocaína. Esta película estuvo en competencia en Cannes y ganó el premio a mejor director, nada menos, otorgada personalmente por Steven Spielberg. Spielberg fue el que le entregó el premio porque Spielberg era fan de la película. Lo que habla también de lo que decías, ¿no? No, no, no cree, o sea, evidentemente no es el tipo de cine que Spielberg haría. No, no. Pero, pues, también esas primeras secuencias de Amat en donde van y en una camioneta van y dejan unos cuerpos que van a colgar. Y cuelgan, sí. Pues es un lenguaje súper bien usado que supongo que es lo que llamó la atención de Spielberg. Spielberg, sí. A pesar de la secuencia de tortura que es muy, muy difícil de ver, que mucha gente se salió, recuerdo en la función a la que yo vi mucha gente se salió en ese momento, pero bueno, es parte del... Sí, yo me acuerdo que le reprocharon a Amat en Cannes eso, y él respondía, pues vayan a México y vean cómo es, me estoy inventando. Exacto. Y, pues, su película más reciente es La Región Salvaje, que ganó el premio Mejor Director en Venecia. Lleva dos premios de Mejor Director en dos festivales importantes. Se vio poco porque se exhibió poco tiempo. Sí, fue una película que rompe la regla realista que tenía hasta ahora, hasta ese momento. Introduce un elemento fantástico que es un meteorito, y el efecto que hace este meteorito sobre la población. Y un pulpo. Un pulpo, una especie de monstruo pulposo. Que satisface sexualmente hasta que destruya a las personas. Pero, pues, de lo que hablo es de la represión, ¿no? Porque muestra un entretejido de familias en donde todas, por una u otra razón, están reprimidas. Una chica talmente insatisfecha en su vida sexual, su marido que es gay, pero tiene que tenerlo bajo la mirada. Pues es una sociedad guanajuatense, que además casi en todas sus películas, bueno, en algunas tienen como base la sociedad guanajuatense. Y, pues sí, la necesidad de liberar todas sus represiones en esta cabaña, donde todo es sexo sin control, tiene repercusiones, pero pues tiene más repercusiones la represión. A mí es un director que me gusta muchísimo. Ojalá siga haciendo cine, no sé si está haciendo cine. Pues, la región salvaje es de 2016, entonces, bueno, ya está pendiente una nueva película de Amate Escalante. Así es. Y bueno, vamos a hablar ahora de los cineastas fallecidos en el pasado mes, en nuestro In Memoriam, está el escritor Gerardo de la Torre, novelista muy apreciado, que hizo poco en cine, hizo un guión con Felipe Casals, el de Quino, y sobre todo el de un guión que no se filmó, pero estuvo premiado en La Habana, que es Los Niños de Morelia, también para Felipe Casals, película que por desgracia no se filmó, hizo también guiones para televisión, hizo obras marcadas, hizo... Plaza Sésamo. ¿Hm? Plaza Sésamo, en Tijuana, de José Luis García Gras. También murió el director de Video Homes, Cristian González, prolífico guión, prolífico director de películas malas. ¿De qué? ¿Cómo? Pues sí. Pues el Video Home... Que tiene un cierto aprecio entre los coleccionistas de basura, pero bueno, no... Todos los directores que aman, no los directores, el público que ama los Video Homes, que lo hay. Sí, lo hay, sí, sí, sí. Está, no te van a... Pero bueno, hizo un par de largometrajes en cine, en polvo de luz y tanatos, pero básicamente se dedicó al Video Home. Está el productor Rogelio Agra Sánchez, de larga, larga trayectoria. De películas del santo. Sí. El santo y las momias de Guanajuato, que además es una de las más conocidas del santo. Está de Colombia, hay dos directores, uno veterano, que es Ciro Durán, y otro joven, bueno, estaba en sus cuarentas, que es Jaime Osorio. No conozco sus películas. No, yo tampoco. Fue muy lamentada su... En Colombia. Sí. Sí, creo que incluso fue muerte asistida, porque... El caso de Jaime Osorio, sí, porque tenía cáncer. Y un actor mexicano, pues, que casi todos recordamos por haber sido Pedrito en Los Olvidados, que es Alfonso Mejía. Sí. Aunque siguió después una carrera larguísima. Sigue haciendo papeles de joven en películas sobre jóvenes rebeldes y tal, pero su papel más memorable desde Los Olvidados, ¿no? Sí. Pedrito, que al final sí regresa. No regresa, ¿verdad? No regresa, lo mata. No regresa, es que Buñuel había filmado uno en el que sí regresaba, ¿verdad? Estaba, sí, el final misterioso de Los Olvidados. En caso de que le censuraran el otro. El otro, sí. Y, bueno, no se vayan, como les habíamos dicho, vamos a presentarles ahora una cápsula que realizó el Canal 22, una entrevista con el director portugués Pedro Costa. Es una vida en que consigo conciliar estas dos cosas interesantes para mí, que son hacer películas, que me gustan mucho, y hacerlas con las personas que más necesitan delas, creo. Para, sabes, son personas muy invisibles, muy escondidas, olvidadas, y cada palabra, me parece a mí, cada palabra bien construida, proferida de una de estas personas vale mil palabras de un actor habitual, de una película convencional, ¿sabes? Es así. Trabajamos sin guión, ¿sabes? No hay una línea, no hay una palabra escrita, fixada. Por otro lado, el rodaje es todo, es preparación, es escrita, es montaje. Lo hacemos todo en el mismo tiempo, no hay separación. O podría decirse que el guión es la realidad, es lo cotidiano. Y, por tanto, sacas lo que te interesa, lo que, claro, que hay tres o cuatro direcciones muy marcadas y que seguimos más o menos. Sabemos que Vitalina llega a Portugal en avión, en casa, encuentra este y aquel, hace dos o tres pequeños ríos, viajes, etc., etc., etc. Vitalina me ofrecia algo que era un cambio de, realmente, un cambio de punto de vista, sería una película, desde el punto de vista de la mujer, y de la mujer inmigrante, cabo-verdiana en Portugal, que es un poco un cliché, como todas las mujeres inmigrantes en todo el mundo, son las mujeres que están en segundo lugar, que quedan atrás, que quedan en el país, olvidadas. No solo Hollywood, ¿sabes? Todos partimos de clichés. Nuestras vidas son clichés sobre clichés. Tú estás en el tuyo cliché ahora, yo estoy en el mío, son cosas muy, muy... es así. Lo trabajo, después, lo verdadero trabajo es, en fin, desmontar estos clichés y intentar tratarlos de una manera interesante, que posibilita algún análisis, algún, no sé, crítica, que sea un material interesante no solo para los ojos y para el oído, para las mentes. Entonces, lo que Vitalina dice o hace en esta película es, cómo puedo decir adiós, cómo puedo despedirme de mi marido, de mi tormento, de mi sufrimiento, de muchas cosas, de estas cosas que no me gustan, cómo decir adiós y caminar hacia la luz, el viento, el mar. Era un poco la idea, creo, de Vitalina, y la seguimos con la cámara, con la película. Otra de las cosas que me guiaron, que me dirigieron a este trabajo constante fue que debería dar todo lo que podían, todo lo que podían estos colaboradores, estas personas, y lo que les podría dar. No era mucha plata, porque no la tengo, no la... Los mis presupuestos son mínimos, son... y cada vez más pequeños. Pero lo que podría dar era tiempo, tiempo para que pudiesen reflexionar, pensar y representar bien, de una manera digna, sus historias, sus vidas, sus pensamientos, sus sueños. Cuando regresemos, vamos a hablarles de la presencia iberoamericana y sobre todo de la presencia femenina en el próximo Festival de Berlín. Y, como siempre, les haremos algunas recomendaciones de estrenos en línea y en salas. No se vayan. Y, bueno, como lo habíamos anunciado, vamos a hablar ahora de las películas que van a estar en la Berlinale, que tiene una particularidad, la mayoría, bueno, todas las que vamos a mencionar, están dirigidas por mujeres. Una fuerte presencia mexicana, encabezada por Manto de Gemas, de Natalia López Gallardo, que está en competencia. En la sección oficial. En la sección oficial, y es su debut. Ella había sido editora de las películas de su pareja, Carlos Reigadas, ese había sido su, hasta ahora, su oficio, pero ahora cambia a ser directora con una película elegida en Berlín, que no es poca cosa. No sabemos mucho de la película. No, nada, nada, es una sorpresa. Esperaremos a ver qué tal. Así es. Hay otra película iberoamericana en la sección oficial, ¿no? Sí, que es Alcarrás, de Clara Simón, de España. Así es. Sí. Y otras mexicanas son El Reino de Dios, de Claudia C. en Luz, que está en Generación. Está El Norte sobre el Vacío, de Alejandra Márquez Abella, en Panorama. Ya es muy esperada esa película, ¿no? Sí. Porque después de Las Niñas Bien. Bien, se espera mucho de Alejandra Márquez Abella. Y Claudia C. en Luz es curioso, siempre tiene una presencia en los festivales que va toreando, cuando luego no necesariamente llegan a cartelera sus películas, su película más reciente, previa a esta, había sido... El Camino de Sol pasó efímeramente en cartelera, sí. En Morelia también se exhibió, ¿no? Se exhibió en Morelia, sí. Sí, es una cineasta extraña. Muy activa. Muy activa. Muy activa, sí. Y bueno, también hay un corto mexicano llamado Alma y Paz, de Cris Gris, que ha ganado en Morelia. Es una cineasta que ha hecho varios cortos, no ha hecho largometrajes, pero siempre está presente en festivales. Y bueno, además está la película Beba, que es una coproducción dirigida por Rebecca Hunt, que está en Panorama, y Fogareu, de la brasileña Flavia Neves, que está en Generación. Y es brasileña. Brasileña, sí. Así es. Y para concluir, y como hacemos en cada emisión, vamos a hacerles algunas recomendaciones de películas que se pueden ver tanto en cartelera, aquí en México, o en línea, si es que están en alguno de los demás países iberoamericanos. Sí. Pues yo creo que, estás de acuerdo, Leonardo, la más notoria es El Callejón de las Almas Perdidas, de Guillermo del Toro. Su más reciente película, y creo que es una obra maestra. Digo, es un poco prematuro declarar una película obra maestra, pero sí me parece que es uno de los ejemplos donde lo que se quiere contar está tan bien contado, y lo que se cuenta es además tan apasionado, que la película es avasalladora. A mí me gustó muchísimo, yo casi estoy a punto de decir que es ahora la película que más me gusta de Guillermo del Toro, no quiero dejar fuera cronos y todas estas a las que les tengo cariño, pero es que es impresionante, y además es un tono totalmente distinto. No, es cine negro, cine negro, pero no como objeto de homenaje, sino son las calles oscuras, y la lluvia, y la persiana, y las sombras de la persiana. Sí, pero no nada más es eso. No nada más es eso, va mucho más allá, y es una película realmente de personajes desesperados, un perdedor que se cree ganador, que es una fórmula infalible del cine negro, que interpreta muy bien Bradley Cooper, que se dedica a mentalista, y encuentra a su fan fatal en la psiquiatra que interpreta a Cate Blanchett. A su tal para cual, porque además ella también de alguna manera, en otro sentido, es otra lectora de mentes, ¿no? Exacto. Entonces es saber cuál de los dos va a ir más adelante, o con una mirada más adelantada sobre lo que va a hacer el otro, pero incluso la película en la que, no la película, está basada en una novela, que a su vez fue película. Fue película, sí, en los 46. Es mucho más moderada la del 47, la de Edmund Golding. Golding, sí. No tiene esta historia del, bueno, ya la verán, una historia que involucra al padre del protagonista. No hay muchas cosas que vuelven todavía a la del toro más cruda, y lo digo como algo bueno. Más oscura, además. Es una película muy oscura, ¿no? Sí, sí. No en términos, también en términos visuales es una película oscura, pero es realmente un portento de película, ¿no? No se la pierdan, no es lo que se espera de un cine de Guillermo del Toro, es un registro diferente al que ha intentado, cosa que habla muy bien de él, de no caminar por los mismos... Hay como dos, son como dos segmentos de película, ¿no? Y en el primero quizá es como el más, el que más es un compendio de su cine, ¿no? Los freaks, ¿qué es? En la feria, sí. Quiénes son en realidad los monstruos cuando se trata de nombrar un monstruo, quienes los explotan o quienes han caído en manos de mil cosas. Pero cuando da el salto a esta historia entre Bradley Cooper y Cate Blanchett, es alucinante el tono que maneja. En fin, nos gusta mucho, ojalá no decepcione a los fans de corazón. Y bueno, hay otra película de un latinoamericano haciendo cine en el extranjero, que es Spencer, del chileno Pablo Larraín, que a mí me gusta, a ti no, ¿verdad? A mí me gusta, es que, vamos, entiendo que es una película que intenta replicar o imaginar qué pasaría en la mente de Lady Diana. Es una hipótesis. ¿Qué pasó con Lady Di en los días de Navidad? Cuando ya la familia la alucina un poco y ella está prácticamente separada. Ella ya sabe de la infinidad de Carlos. Está prácticamente separada de Carlos. Y es una especie de monólogo interior toda la película, ¿no? Se centra sobre ella. Es muy bien interpretada por Kristen Stewart, una actuación sorprendente. Aunque uno no deja de olvidar que es Kristen Stewart, pero sí da una idea de quién fue la princesa de Gales, ¿no? Sobre todo porque la muestra, algo que creo que no han hecho otras películas sobre la princesa, la muestra como alguien, y con razón ya, harto, berrinchudo, neurótico, paranoico, cosa que otras películas no hacen porque siempre es la víctima, ¿no? Sí. Y digo, no que no lo fuera en la vida real, pero aquí ya llegó, en los años en los que se sitúa la película, ya llegó un punto en el que ya no intenta ser amable con nadie, ¿no? Es un punto de ruptura, ¿no? Con la familia real y con su marido y con... Y creo que visualmente, además, es una película muy bien filmada. Está filmada en castillos de Alemania, pero dan el gatazo. O sea, uno cree que realmente está filmada en los terrenos británicos. A mí es lo que más me gusta, la parte visual. La formal, sí. Sí, porque muestra también este punto de vista distorsionado de una mujer que ya alucina cosas, o se imagina cómo sería poderse enfrentar realmente a su suegra, ¿no? Durante la cena de Navidad, tiene ciertas alucinaciones ahí con Ana Bolena, en fin. Sí, eso es lo que menos me convence, pero bueno. Sí, a mí también no me gusta, es un poco forzarlo. Sí, sí, lo de Ana Bolena, es un poco forzado. Pero bueno, es un acercamiento distinto a la icónica princesa Diana. Sí, y bueno, se estrenó un documental que ya hemos comentado aquí, Silencio Radio, de Juliana Fanyul. Fanyul, que no nos gusta mucho. No, es una especie de culto a la personalidad de Carmen Aristegui, lo cual, bueno, pues, no deja mucho... No tiene nada que ver con lo que piensa uno de Carmen Aristegui, sino que el documental está muy ladeado hacia el homenaje, siendo que pretende ser objetivo, y entonces hay un cortocircuito ahí, ¿no? Hay demasiada admiración hacia el objeto filmado, ¿no? Entonces eso como que corta las posibilidades de interpretación de la película. Así es, pero bueno, gustó mucho cuando se estrenó... En el Ficunam. En el Ficunam, entonces hay que mencionarlo. Y llegó a Netflix la película que ganó en el Festival de Guadalajara, que a mí me gusta. A mí no tanto. No te gustó. Creo que, bueno, el título en inglés es muy curioso porque se llama Esto no es una comedia. Creo que es el caso. A mí no me hizo gracia, me pareció más bien patética. Pero es el punto, ¿no? Es el punto, que el personaje es patético porque es un perdedor, todo lo que haces le sale mal. Y a mí, la verdad, no me provocó mucha risa. Creo que es la mejor secuencia en términos humorísticos es donde sale con Cecilia Suárez y ella le derriba el proyecto que él le presenta. Creo que es el momento más chistoso de la película, gracias a la actuación muy buena de Cecilia Suárez. Pero en general, la presencia de, ¿cómo se llama el director? Gabriel Nuncio. Gabriel Nuncio es un poco triste, ¿no? Toda la película es un poco así. A mí me gusta eso. A mí me gusta que sí llegas a sentir que no es simplemente que te dé risa el personaje, sino que es tan patético. Patético, sí. Que sí, sí, esa contradicción me gusta, pues, ¿no? Es original en el... En la comedia mexicana, sobre todo. En el panorama del cine mexicano es muy original. No sé si reconociste el cameo del director Gerardo Naranjo. Sí, hace un cameo ahí, sí. Un director que como director ha hecho cosas pero no hemos podido verlas. Sí. Pero aquí aparece de director de comerciales. De comerciales, sí. Sí, hay, bueno, hay muchos cameos de actores mexicanos relevantes, todos humillando al protagonista. Pero bueno, está Netflix y eso hace que sea fácil de ver. Que sea fácil de ver. Así es. Pues, nada, vamos a esperar a ver qué noticias tenemos de las películas que están en estos momentos concursando en algunos festivales. Y ya las comentaremos en la próxima emisión. Gracias, Leonardo. Gracias a ti, Fernando. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Esto es Encuadre Iberoamericano. Somos una plataforma televisiva que busca comentar, resaltar, hacer visible la presencia de películas iberoamericanas en distintos festivales del mundo. Y también de los estrenos de las películas que aparecen en plataformas y en salas en algunos casos. Nos vemos la siguiente vez. Cuídense mucho. Encuadre Iberoamericano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!